A partir del 30 de octubre próximo, la aerolínea LATAN suspenderá tres de sus grandes rutas a nivel Colombia y Montería se verá afectada. Las tres rutas que dejarán de operar en el país son Barranquilla, Cali, Barranquilla, Cali, Montería, Cali y Cartagena, Pereira, Cartagena. La empresa precisó que la decisión se llevó a cabo por necesidades comerciales. De esta forma, el 29 de octubre de 2022 se realizarán los últimos vuelos en dichas rutas. LATAN lamentó los inconvenientes que esta decisión pueda generar e informar que los pasajeros afectados por esta medida serán contactados directamente con la aerolínea, especialmente aquellos que compraron tiquete con anterioridad. De igual modo, señalaron que ofrecerán soluciones como reembolso total del costo del tiquete y cambio de itinerario de vuelo a aquellos pasajeros que se vean afectados con dicha suspensión. Para los pasajeros interesados en autogestionar su vuelo y solicitar cambio en su itinerario, son invitados a ingresar a la sección de mis viajes. En la plataforma delATAN para poder efectuar cada uno de los cambios y las afectaciones que se generan con esta decisión.